La casa del Jumano Una vez al año, los Jumanos cogen el árbol más punciagudo del bosque Le ponen arriba una estrella mágica deslumbrante Piden un deseo y por la mañana consiguen todo lo que quieren Mágica y brillante Me gustaría ser ratón ¿Perdona, qué? Puede que no haya mencionado que me he criado con ratones Eso explica tus orejas En una casa nos colaremos hoy Una vez hoy silencio saco al ratón Y si algo sabemos hacer los ratones es entrar de estrangis ¡Petty! Me gustaría ser uno de verdad Hola ¿Sabes que nunca serás un verdadero ratón? Mal asunto ¿Y esto es aún peor? Petty, tú no eres un ratón Pero claro que eres un ratón ¿Eh? Perdonad, ¿no está claro? No Somos una familia de ratones Todos nosotros ¿Y la gata es de la familia? No, Dink La gata intentó comernos 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 ¡Gracias!